¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, seguro que mi cara les resulta familiar. Soy la viejita de los cabezudos, de la comparsa de gigantes y cabezudos de Medina del Campo. Y les voy a contar mi historia, la historia de esta comparsa, la que les ha marcado todas sus infancias. ¡Vámonos! Ya colé al mes de junio y entrando a agosto Medina del Campo tiene su mente puesta el San Antonín. Es cierto que la fiesta de la mazantista ha ido cogiendo cada vez más fuelles, pero también es cierto que esas ferias y fiestas de San Antonín siguen copando parte de nuestros pensamientos a lo largo de este mes de agosto. Y una parte importante de esas ferias y fiestas de San Antonín es la comparsa de gigantes y cabezudos. Comparsa de la que, por cierto, vamos a hablar durante los próximos minutos porque tenemos aquí precisamente a Michel García Risco, que nos va a contar todos los detalles sobre la comparsa. ¿Cómo estás, Michel? Muy bien. Y al concejal de festejos, Juan Antonio Pisador. Hola, Juan. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a empezar hablando de la historia de esa comparsa porque, Michel, en este caso, son muchos los años que llevas al mando de ella. Pues, bueno, al mando desde el 2015, pero yo empecé en 2002 a salir con ellos. Recuerdo que además fue Juan el año que entró en el ayuntamiento, que estaba buscando gente y no encontraba. Y un amigo y yo, que se llama Pablo, intentamos sacarles porque era complicado, la verdad. Los primeros eran de madera y nos resultó bastante difícil. Por lo tanto, esos primeros años son un poquito de incertidumbre de cómo van a transcurrir las marchas. Hombre, sobre todo, que eres muy pequeño también para sacarlo. No sabes si estás preparado o no, pero lo sacamos adelante, la verdad. Lo cierto, Juan Antonio, es que se ha ido innovando en la comparsa hasta llenar a la comparsa que tenemos en la actualidad, que yo imagino que como concejal también una gran responsabilidad estar detrás de todo ello. Hombre, vamos a ver, la comparsa de gigantes y cabezudos es algo muy importante debido a la tradicionalidad del evento. Entonces, para nosotros, para Medina del Campo, nuestros gigantes y cabezudos es algo muy nuestro. Yo recuerdo desde pequeño la salida de los gigantes y cabezudos era como ese anuncio de que ya estamos en San Antolín. Ver a los gigantes y cabezudos en Medina, en la calle, decías, por fin San Antolín. Y te parece una cosa, los dos años que hemos tenido de parón, que no han salido los gigantes y cabezudos, yo personalmente les he echado de menos. O sea, cuando les vi ya en la calle, por fin, dije, qué alegría poder ver de nuevo. Para mí fue ese punto de inflexión de decir, hemos terminado ya o hemos recuperado ya esa libertad que tenemos a llevarnos. ¿Cuántos miembros forman parte actualmente de la comparsa, Michel? Lo que es la asociación somos seis miembros, pero tenemos un grupo como de unas 20 personas para sacar a los ocho cabezudos y seis gigantes. Hay algo también que se comenta siempre hablando de tradiciones, que es el relevo generacional. En este caso, en relación a la comparsa, ¿se ve, Michel, intención o al menos ápice de que va a haber relevo generacional? Desde luego es que tenemos gente joven también, sobre todo los cabezudos, y se ve como los más mayores, entre comillas, yo me meto en ello, vamos dando pasos a las nuevas generaciones, les vamos dejando. ¿En qué ferias o en qué periodos festivos, Juan Antonio, se suele recurrir a esta comparsa para que formen parte de las programaciones de las actividades? Bueno, pues yo creo que sobre todo San Antolín, San Antolín es nuestra feria tradicional y es la que habitualmente sacamos los gigantes y cabezudos. Como te digo, forma parte ya de la fiesta y un San Antolín sin los gigantes y cabezudos no sería igual. O sea, nosotros no nos concebiríamos un San Antolín sin ver a nuestros gigantes y cabezudos en la calle. Y además yo le diría a Michel que además que hay un relevo generacional, que hay gente nueva, que es que es un arte, o sea, mover los gigantes y cabezudos de la manera que lo hacen es un arte, porque es que no es llegar ponerte la careta del cabezudo y ya está, ya es un cabezudo, no. Es cómo se mueven, cómo lo bailan, cómo lo hacen y eso tiene un talento tremendo que a mí de verdad me gusta, porque creo que es algo nuestro, es algo de medir en el campo. Bueno, ¿quién te instruyó en este caso, Michel, para ser gigante? Porque estás actualmente siendo gigante en cuanto a desfiles. ¿Quién te instruyó en esta materia? Pues la verdad es que, como te dije, fui a probar con un amigo por ver qué eran las cosas. Yo lo había visto desde fuera y desde fuera siempre me había llamado la atención. Y luego desde dentro pues dije, vamos a ver qué tal. Yo las primeras veces lo pasé muy mal, sufrí porque es complicado, pero luego a medida que va saliendo te va enganchando. Tiene algo que dices, quiero volver a sacarlo y seguir sacándolo. Bueno, tú también lo sabes. Es verdad, es verdad. En una experiencia de hace unos meses sí que es cierto. ¿Qué podría mejorarse de la comparsa o dónde podríamos decir, bueno, pues quizá si se potenciase este aspecto sería positivo para ello? Es complicado porque llevamos tantos años que es muy difícil mejorarse año tras año, pero al final lo que lo mejora es el público y la gente porque nos llevan ellos de la mano, por así decirlo. Nosotros salimos y actuamos, pero en cada momento depende cómo reaccione el público hacemos una cosa u otra. Es muy difícil coger y mejorarse. Yo creo que estamos llegando a unos niveles muy altos y la verdad es que el Ayuntamiento y Medina se involucran mucho con los gigantes, lo notamos. Juan Antonio, ¿puede que tengamos alguna sorpresa en lo que nos queda de legislatura en relación a los gigantes y cabezudos, a la comparsa? Bueno, pues oye, siempre estamos abiertos a propuestas, a mejorar, como bien dice Michel, pues al final tú tratas de mejorar lo nuestro. Y yo creo que en este caso lo gigantes y cabezudos es algo que, como te he dicho, que es nuestro y debemos cuidarlo. Y debemos cuidarlo y potenciarlo y ser algo que tengamos consolidado y si es posible mejorarlo, pues siempre todo lo que sea susceptible de mejorar hay que intentar mejorarlo. De hecho, ahora mismo les tenemos aquí, están muy bien guardados, muy bien cuidados, pero desafortunadamente no siempre ha sido así porque hemos vivido, ¿no? Como también en alguna ocasión se ha tenido algún acto vandálico. Sí, vamos a ver, no siempre se ha tenido la misma conciencia, vamos a ver, las cosas, nuestros monumentos, nuestro patrimonio al final, no siempre se ha tenido la misma conciencia que tenemos ahora. Ahora mismo sería impensable que esto, que es algo artístico, algo nuestro, estuviese mal cuidado, estuviesen malas circunstancias. Entonces es evidente que nosotros lo que hacemos es cuidarlo, potenciarlo y que cada año que salga a la calle, pues pueda tener un gusto y para que la gente pueda disfrutar de ello y estén todas las condiciones. ¿De cuántos cabezudos estamos hablando? Porque también hablaremos de los gigantes, pero Michel, vamos a comenzar con los cabezudos. ¿Qué personajes son los que protagonizan esos desfiles que tenemos en los pedazos? Bueno, pues como podrás ver ahí tienes al cerdito, tenemos a la vieja, tenemos al lobo y por aquí atrás está el viejo y vamos, el anciano y el demonio. Y luego queda el toro que es el que más gracias a él normalmente, el lobo y el dragón, son ocho. Yo, por ejemplo, la verdad es que cada vez que les veo, como cada uno tiene su personaje, por así decirlo, nada más que veo la figura, el cabezudo, le asemejo a la persona que le suele sacar. Es decir que ya, aparte de haber una propia tradición en Medina del Campo con los desfiles, dentro de la propia compasa se sigue otra tradición que es la de siempre el mismo personaje. Sí, más o menos sí, porque al final cada uno saca el que le gusta, la verdad es que cada uno tiene su aquel, por así decirlo. Personaje que, por cierto, también incluye disfraz. Por supuesto, cada uno tiene su disfraz acompañándolo para que sea más representativo, por así decirlo. En cuanto a los gigantes, también llama la atención, de los más pequeños sobre todo, que les ven inmensos de grandes, pero tenemos dos tipos distintos de gigantes. Cuéntanos también un poco sobre esa historia. Pues verás, yo cuando les sacaba los de madera, como te decía, eran dos solos y estaban, la verdad, que había que restaurarles. Así que compruebo dos el ayuntamiento y esos dos les dejó, aparte, como que les iban a restaurar. Y no sé exactamente qué año, sobre el 16, 17, les restauraron y hacía que ahora tenemos cuatro en vez de dos y queda mucho más bonito el desfile, por supuesto. Además que es complicado en alguna ocasión hacerles atravesar alguna que otra calle. Y me acuerdo sobre todo de un pase de la Feria Renacentista con los reposteros, que cada dos por tres nos tocaba tumbarles porque no pasábamos por ningún lado. Y los arcos hemos pasado, también ha habido veces por la calle Padilla que algún repostero o algunas luces nos ha dado problemas, pero vamos, nos acostumbramos a todo y salimos de cosas peores. Con el tema de la pandemia, Juan Antonio, como nos comentaba, echó en falta esa salida de los gigantes y cabezudos. Sin lugar a dudas. Yo, personalmente, es una cosa que dije, qué pena no ver los gigantes y cabezudos de nuevo en la calle. Y como te digo, el día que les vi de nuevo, dije, qué alegría poder recuperar esta tradición nuestra. Mira, dice Mitchell que, claro, él conoce a su personal y sabe quién lleva cada uno. El público, el público desde fuera, que no conoces a quién lleva cada gigante o cada cabezudo puesto, eso no lo ve. Ves la cara del personaje, tú te metes en el personaje y tú ves, al final, eso es una recreación artística, una expresión artística. Y tú consigues meterte en ese personaje, realmente no estás viendo una persona, estás viendo un cabezudo y estás viendo un gigante. Y esa es la gracia real que tiene este espectáculo. Tenemos que tener en cuenta que esto no solamente es una persona que se pone un cabezudo o coge un gigante, sino que lo tenemos que ver mucho más allá. Esto es un espectáculo teatral, un espectáculo preparado, una gente que trabaja, que ensaya, que se lo prepara, que cada día trata de mejorar su papel y hacer creer a los que están esperando y viéndolos que esto es real, que no son personas, sino son los cabezudos reales los que están... Y yo, personalmente, creo que se consigue. Y hacer pervivir también, al fin y al cabo, una tradición que es la de la comparsa y cuidar esas raíces que nos dejaron nuestros antepasados con estas nuevas generaciones que ahora mismo vemos representadas en las calles de Medina. Hemos conocido la perspectiva de una persona que es así, va a ver el desfile, que además es puntejal de festejos, pero ¿cómo también se vivió por parte de la comparsa el estar esos años de la pandemia sin poder salir a las calles de Medina? Fue duro, la verdad. Fue duro. Y yo conocía gente que sabe quién soy y nos preguntaba muchas veces, oye, ¿este año? Pues de momento nada, la verdad es que no pudo ser. Pero la mayor prueba ha sido cuando han vuelto por primera vez toda la cantidad de fotos y de gente que hay aglomerada para verles. La verdad es que eso llama mucho la atención y como sabéis, están guardados ahí en el ayuntamiento, porque nunca, no han estado allí... Por así decirlo, empezaron, estaban guardados primero en las cocheras que estaban en la calle Carreras y allí no era accesible a todo el mundo. Luego les guardaron en el Tine Olimpia, que tampoco eran accesibles, y desde que están ahí, la verdad es que notamos que mucha gente va a hacerse las fotos allí y a verles, porque impresiona. De hecho, cuando están en la fachada del ayuntamiento se ve, ¿no? Como hay incluso cola para hacer las fotos. Sí, eso no sé si vosotros se tenéis cuenta del tema, la cantidad de gente que pasa a hacerse fotos cuando están expuestos en el frente del ayuntamiento. Pues fíjate cómo fue, pues la primera vez que les dejamos ahí fuera, fue debido a que un niño me dijo, por favor, y me acuerdo perfectamente, oye, ¿no te importaría enseñármelo por dentro un poquito a ver cómo es la esta? Y digo, sí, claro, sin problema. Y eso llamó a los demás, a la demás gente, hicieron lo mismo y dijimos, hombre, pues en vez de guardarles rápido, vamos a dejarles un tiempo aquí. Y la verdad es que llamó la atención y me acuerdo perfectamente la cara del niño y cómo me lo pidió. Hablamos de Medina del Campo, pero la compasa de gigantes y cabezudos de nuestro municipio también ha formado parte de las fiestas de otros municipios, Michel. Hemos ido dos veces a Miranda de Ebro y la verdad es que fue una experiencia graciosa, por así decirlo, porque fuimos la primera vez en 2003 y me acuerdo, como te dije, que era nuevo en esto. Y claro, fuimos allí y según lo sacábamos, bastante teníamos con llevarle resto y como para darle vuelta. Y preguntando allí a la gente, todo el mundo llevaba como 30 años y 40 años sacándole. Y claro, yo decía la excusa, hombre, es que es de madera y esto no se puede dar vuelta. Si le ves bailando a gente de allí, al gigante, con 30, 40 años de experiencia, te das cuenta que dices, esto no es tan fácil. Y luego volvimos, creo que fue, no sé decirte si sobre el 2015, 2016, por ahí, volvimos allí y la verdad es que muy, muy, muy bien. Muy bonito recordar aquella experiencia. ¿Cuál suele ser el recorrido más difícil o más duro a lo largo del año que realiza la comparsa? Nosotros el más duro fue el primero de Miranda. Ese fue increíble porque eran casi dos kilómetros y se nos hizo eterno, la verdad es que fue duro. Pero aquí más o menos el recorrido siempre es el mismo, a lo mejor el desfile de Reyes es un poquito más largo, pero la verdad es que no es duro llevarlo por aquí. Y hay algo que se ha tocado en parte, pero en lo que sí que me gustaría profundizar un poquito, porque sobre todo las personas que ahora mismo nos estén viendo, seguramente que también les remueva sensaciones. Y ese es el volver a vivir que es recordar. Y como estamos hablando de la comparsa de gigantes y cabezudos, como estamos hablando de ese arraigo a Medina del Campo, a mí sí que me gustaría volver a retomar ese hilo, el de los recuerdos, que Juan Antonio comentaba en algún momento de la entrevista. Me gustaría tirar de ese hilo y me gustaría que fuera el momento ahora de hacer balance precisamente de esos recuerdos de la infancia con la comparsa de gigantes y cabezudos. Bueno, pues mira, yo cuando estaba diciendo, Mitchell, dónde les guardaban, yo me pillaba cerca, era mi barrio, la Plaza Segovia, y yo recuerdo también que años, cuando yo era muy pequeño, les llevaban a guardar también las cocheras municipales que tenían la Plaza Segovia, donde está ahora mismo el auditorio. También hubo una temporada donde les guardaban allí, entonces a lo mejor tú estabas jugando por allí y aparecían los gigantes de retirada o de salida y, claro, te hacían una ilusión grandísima. Los gigantes, todo el mundo, claro, todos los chicos dejábamos el balón y corriendo a ver pasar a los siglos, sí, lo recuerdo. Recuerdos muy bonitos, Mitchell, imagino que también. Sí, por supuesto, yo ya te digo que de pequeño con mis padres ir a la plaza y enseñármeles y jugar con ellos desde muy pequeño, la verdad. ¿Se teme que se pierda la tradición o se está seguro, Juan Antonio, de que las personas que ahora mismo están al piloto de todo esto están echando por qué? Vamos a ver, las tradiciones siempre son susceptibles de perderse, entonces lo bueno de las tradiciones es que siempre hay gente detrás, como Mitch en este caso, que son muy tradicionales y cuidan de ello. Entonces, aunque siempre existe el riesgo de perderse, pero siempre están al cuidado, ya sean nuestros toros, ya sean nuestra Semana Santa, ya sean nuestros gigantes y cabezudos, sea cualquier tradición, siempre hay gente detrás que los abaguarda. Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos estar tranquilos, no veo riesgo de que podamos perder ni esta tradición ni ninguna otra. Y es por lo que te digo, siempre hay quien está muy preocupado de que esto se conserque. Bueno, guardianes de un legado, Mitch, en una responsabilidad importante también. Pues sí, la verdad es que sí, y como te he dicho, las generaciones de atrás vienen fuerte también. Pues nos quedamos con eso y nos despedimos aquí con este pequeño reportaje sobre la comparsa de gigantes y cabezudos de Medina del Campo. Juan Antonio, Mitchel, a los dos. Encantado. Muchísimas gracias.